El Tigre Ferraz El Tigre Ferraz Por esa linda cinturita que tú tienes y me vienes al caminar Por eso digo mi torcita Yo te voy a enamorar Yo me enamoré de ti Desde el primer día que te conocí Yo me enamoré de ti Y sin ti no puedo vivir Yo me enamoré de ti Desde el primer día que te conocí Yo me enamoré de ti Y sin ti no puedo vivir Y nuevamente Lo más nuevo del Tigre Ferraz Es para ti con mucho cariño Gózalo Desde los cerros y puna Para ti Yo me enamoré de ti Desde el primer día que te conocí Yo me enamoré de ti Y sin ti no puedo vivir Yo me enamoré de ti Desde el primer día que te conocí Yo me enamoré de ti Y sin ti no puedo vivir Y en tu historia hay voces Yucatán, Campeche, Quintana Roo Chiapas El Pante F, un saludo Y con sabor a cumbia Pero hay yucatán, tu hermano Y del Tigre Ferraz Para ti Desde el cerro de luna Gracias Y ya nos vamos Pero no te llevo Y del Tigre Ferraz Para ti Y por si no Y del Tigre Ferraz 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 Y del Tigre Ferraz